que está allá en en Culiacán, Sinaloa. Bienvenido a los periodistas Ismael. Hola Alejandro, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Ismael, te habla Álvaro Delgado, gracias por atender nuestro llamado, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Oye, pues empezaría con la pregunta que lanzamos hoy al público, ¿Tú crees que algo cambia en México con la sentencia a el Chapo Guzmán? No, absolutamente nada. ¿Por qué? No, no cambia nada en términos de negocios de del narco, en términos de estructura del cártel de Sinaloa, pues desde que se lo, desde que lo reaprendieron en los montis en dos mil dieciséis. Y desde que lo extraditaron, ¿Hace qué? Cosa de un año, más o menos. Ajá, en enero del dos mil diecisiete, sí. En diez, hasta un año, ¿Qué? Bueno, ya. Tómalo de dos años, sí. 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 Mira, aquí no ha cambiado nada, en términos de organización, bueno, ahora están los hijos del Chapo. Al frente. Regenteando la organización que él dejó, después de un reto con los damas, o acuérdate, con damas. Claro, claro, claro. Hijo, que nos costó la vida de Javier, porque en ese contexto de guerra murió Javier, ¿No? Claro, claro. Entonces, pero después de que damas cayó preso, y que dijo se entregó, y que se entregó el hermano, los chapitos se hicieron cargo de la organización, se pusieron de acuerdo con el maestro Zambada, que es el jefe de jefes por acá en el cárcel de Sinaloa, y la vida sigue para ellos, es decir, la 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 organización criminal del cárcel de Sinaloa no se alteró mucho con la reafrensión y exprensión del Chapo. Claro. El flujo de la droga sigue, no ha cambiado, cambian algunas formas, etcétera, hay movimientos en la estructura del cártel, que es normal, ellos están preparados para eso, y tal vez estén preparados para más todavía, pero no ha, a veces las cosas cambian más bien por las exigencias del mercado, ¿no? De repente hace más falta heroína y producen amapola y heroína, de repente el mercado gringo ya no exige tanta marihuana porque ya se está legalizando, y entonces acá dejan de producir marihuana, y de repente exigen más fentanilo, y ahora se está metiendo al negocio el fentanilo. Entonces, cambian más bien por movimientos que hay allá en cuanto al mercado, ¿no? Claro. Pero la 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 reaprensión, la extradición, el juicio, y ahora la sentencia del Chapo, yo creo que no van a tener muchos muchos efectos acá, ¿no? Estamos hablando con Ismael Bojorquez, director de Río Doce de Sinaloa. Ismael, en efecto, pareciera que no va a cambiar absolutamente nada, porque a final de cuentas, el mercado de la droga en Estados Unidos, y cada vez más en México, exige que haya este trasiego, en ese sentido, el liderazgo del grupo criminal sigue manteniéndolo, el Mayo Zambada y los herederos de Joaquín Guzmán, lo era, ¿no hay riesgo de que haya una ruptura y esto genere violencia mayor a la que de por sí hay? Entre ellos, entre ellos, por ahora yo no lo veo entre ellos, cuando recién empezó el juicio en enero, bueno, en enero, nosotros supimos que hubo alguna fricción entre los hijos del Chapo y el Mayo, sí, claro, por las declaraciones que estuvo haciendo Vicente, Vicente Zambada, dijo el Mayo, y porque el gran interés del Mayo Zambada, que es una persona, este, de la tercera edad, claro, claro, en franco retiro, digamos, por cuestiones de edad, de salud, etcétera, a él interesaba mucho que en los acuerdos que estaba tomando su hijo con las autoridades gringas se concretaran, ¿no?, y llegaran a buen término, entonces, supimos que hubo una fricción entre, una pequeña fricción entre el Mayo y los hijos del Chapo, porque el Mayo estaba pidiendo que se declarara culpable, que aceptara la responsabilidad, y para dejarle el camino libre a Vicente Zambada, ¿no?, por la sentencia que se acaba de reconocer hace unas semanas, Vicente Zambada saldría dentro de los tres o cuatro años máximo, ¿no? Entonces, era algo que, fue algo que tensó en su momento, tensó un poco las cosas, cuando todavía estaba el juicio allá en los Estados Unidos, en Brooklyn, pero parece que no pasó a mayores, y lo que nosotros hemos pulsado acá, porque siempre lo estamos haciendo de alguna forma, estamos pulsando lo que pasa acá, y durante el juicio estuvimos un poco atentos a lo que, a lo que estaba pasando acá, y salvo esa fricción, ya no supimos más, es decir, no, al parecer las cosas están tranquilas, yo creo que van a tomar, digamos, un curso normal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Oye, Ismael, me acuerdo mucho de ese momento en el que Vicente le comenta, le dice, no, pues sí, miren, este señor, el chapo, que lo tengo aquí enfrente, pues esto y esto y aquello, y además que este cometió esto y esto, y al final le dice, perdón, es mi amigo, pero disculpe usted, señor Guzmán, pero pues le mando un saludo afectuoso, no sé, algo le dice en ese momento, es un momento casi del padrino, ¿no? del, para Mario Puzo. Sí, yo creo que ambos se entendieron, o todos entienden algo, business son business aquí, ¿no? El negocio es negocio. Efectivamente. El narcotráfico no es una causa para ellos, y lo digo entre paréntesis, ni para nosotros tampoco, ¿no? Y para ustedes, el narcotráfico es un negocio, y ellos tienen que verlo como un negocio, y ellos saben que tarde o temprano se pueden enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo pienso que el Chapo Guzmán y el Vicente Zambada, cuando estaban en la corte y se estaban mirando, de alguna forma estaban pensando que podía llegar este momento, y los dos entendían la situación en la que estaban, uno en el banquillo y el otro como testigo, ¿no? Dando testimonio, pero además, sabiendo que con lo que estaba declarando, estaba salvando de alguna forma el pellejo. Claro. Es decir, acuérdate, sobre todo en el caso de Vicente, no tanto en el caso de Rey, y no tanto en el caso de Damas, o no tanto en el caso de los testigos colombianos que presentaron, sino específicamente en el caso de Vicente. Hubo un proceso soterrado durante años, en secreto, con negociaciones entre el fiscal, los de la DEA, el AES, el Chapo, los despachos que atendieron de defensa, digo perdón, de Vicente, hubo un proceso prácticamente en secreto, porque Vicente Zambada negó que ellos habían traficado durante años con la anuencia de la DEA, y entonces que ellos tenían videos, que ellos tenían audios, que ellos tenían fotografías, acuérdate que a Vicente, acuérdate que a Vicente lo detuvieron después de tener una reunión con dos agentes de la DEA en el Charaton. Así es. María Isabel Cera, porque está a 10 metros de la embajada de los Estados Unidos. Así es, claro. Entonces, ellos tenían cartas, digamos, importantes, y lograron hacer una buena negociación con los gringos, Vicente, los abogados, y por supuesto, el papá de Vicente, ¿no? Entonces, el testimonio de Vicente, digamos que pudiera verse como la parte culminante de un proceso de negociación, o de una negociación que Vicente tuvo con las autoridades gringas, ¿sí? Para lograr una sentencia que obviamente es una sentencia muy favorable a Vicente. Vicente va a salir dentro de tres o cuatro años, va a salir a la edad de 50 años, todavía una persona totalmente vigente. Claro. ¿Para hacerse cargo del negocio? Claro. Y va a ser el sucesor del mayo. Y va a ser un hombre más sabio, al final ya sabe como con quién sentarse y con quién negociar, ¿no? Porque ha pasado por todo, pero además, con la sentencia que tiene, va a ser una persona, si él regresa, porque todo el mundo dice que va a salir libre, que va a tener que... se va a caer a los Estados Unidos, yo la verdad no siento eso. Y si él regresa, va a llegar con toda la autoridad acá. Una última pregunta, mi querido Ismael. Les recuerdo que estamos con Ismael Bojorquez, el mítico director de Río 12, una revista sinaloense. Bueno, para nosotros, para nuestra generación, sí. Es el amigo, el colega, el individuo que estuvo hombro con hombro con Javier Valdés, que justo muere en esa guerra intestina, en ese reacomodo, lo mencionaba Ismael, en el reacomodo del cártel de Sinaloa. Una última pregunta, Ismael. ¿Qué tipo de jefe es el mayo frente al tipo de liderazgo que ejerció el Chapo, que fue sangriento? Bueno, recordemos que el Chapo toma Juárez, el Chapo se mete a... O sea, el Chapo fue un hombre que inicia una guerra en tiempos de Calderón dura, difícil. ¿Qué tipo de jefe, ahora que es el jefe... siempre lo ha sido, pero ahora que tiene que ejercer directamente el mando, ¿qué tipo de gente es el mayo frente al liderazgo del Chapo? Siempre han sido dos personas, dos líderes muy diferentes. Son dos perfiles muy distintos. Entonces, el Chapo siempre fue un guerrero, siempre fue el hombre de armas. El mayo también es un hombre de armas. No más que, mira, para darte un dato, el mayo Zambada tiene... ¿Qué será? 45, 47, 48 años delinquiendo. Obviamente, en la clandestinidad. Hubo un... La primera etapa, todavía tenía alguna oficina, mucha gente lo disfrutaba, la policía, los tres policías, etcétera. Pero tiene muchos años, que te diré yo, de 89. Cuando agarraron a Félix Gallardo, el mayo se metió en la absoluta clandestinidad. Pero tiene 47, 48 años delinquiendo y nunca jamás ha pisado la carne. Fíjate nada más. Entonces, eso te da una idea de cómo se ha movido. El mayo es un hombre que se mueve con muchas relaciones con el poder. Si hay alguien que pueda representar la colusión del gobierno de todos los niveles, a nivel municipal, estatal, federal, el ejército, la marina. El nivel de colusión con un narcotraficante es el mayo Zambada. Una última pregunta. Y el hecho de que él nunca haya sido detenido y de que se haya mantenido, tiene que ver con eso, ¿no? Justamente es lo que quiero preguntarte, Ismael. Estamos hablando con Ismael Bojor, que es director de Río 12. ¿Ves posible que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador capture a Ismael el mayo Zambada o va a ocurrir algo como lo que ocurrió en los dos sexenios del PAN que no tuvieron intención de capturar a Joaquín el Chapo Guzmán? No, no lo creo. No creo que el gobierno de la Cuarta Transformación tenga ningún interés en detener al mayo. Es posible que tenga el interés en detener al mencho. ¿Por sangriento o por...? No, sí, sí, porque además es muy territorial. El mencho es un narcotraficante que tiene mucho poder, tiene mucho dinero, tiene muchas rutas, tiene mucho mercado y tiene muchas armas. Y es un cárcel muy sangriento, es un cárcel ligado a la extorsión, al cobro de piso, que son delitos que en México causa. Bueno, en cualquier país, ¿no? Pero hay zonas de países en las que no existe este delito. Y donde el mencho ejerce poder en los territorios en los que él ejerce poder, hay cobro de piso, hay extorsión, y eso provoca daños sociales muy fuertes. Yo pienso que el gobierno federal podría tener interés en aprender al mencho, digamos, para hablar de una de las cabecillas más partes. Pero no al mayo zambada. No al mayo zambada. No al mayo zambada, porque además el mayo zambada durante muchos años ha sido visto como un factor de equilibrio, incluso como intermediario en negociaciones para una y otra cosa. Entonces, yo no lo creo. Es decir, ¿estaría el mayo zambada también negociando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Podría ser, podría ser. Si no han llegado a una negociación, podría ser que en algunos términos sí. Si ocurra eso. Estamos con Ismael Bojorquez, director de Río 12. Le damos muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias, Ismael. Muchas gracias, Alejandro. Álvaro, un abrazo de felicidad.